Pasamos ahora al Centro Nacional de Artesanías del Ministerio de Cultura que junto a otras entidades del sector promueven la creación de siete cooperativas regionales que brindarán soporte económico a los artesanos. El plan buscará beneficiar unos 15 mil artesanos que forman parte del núcleo microempresarial del país. ¿Qué hacemos nosotros? Darle capacitación, asistencia técnica, apoyo, buscar que entidades por ejemplo de microfinanciamiento como es el caso de la FDD, también pueda servirles. El director de Senadarte expresó que en diciembre de este año se mostrarán las estadísticas de desarrollo a partir del modelo cooperativo.